Hola Andrea, espero que estés muy pero muy bien y si eres como yo que dice que sí a todo y cinco segundos después andas arrepentida, vas a querer ver este vídeo hasta el final porque vamos a hablar acerca de los límites o de los boundaries, cómo imponerlos, cómo decir en verdad cuáles son nuestros límites para tener mejores relaciones con las personas que nos rodean es decir, no solamente en tu relación de pareja sino con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc. pero antes de todo esto te quiero pedir que por favor si no te has suscrito, te suscribas a mi canal para que me ayudes a llegar a más gente, dale click ya te suscribiste pues comencemos, un límite es algo que te hace sentir cómoda y segura en una relación y de allí que al principio aclaré que no era solamente con tu relación de pareja sino también con tus amistades, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con todas las personas con las que te relacionas y sé que esta definición es un poco amplia pero lo cierto es que yo no puedo definir lo que sería un límite para ti porque quizás mis límites no son los mismos que los tuyos quizás por ejemplo uno de mis límites sea que a mí no me gusta hablar de dietas o de ejercicio porque me da trigger, porque quizás tuve trastornos de conducta alimentaria, etc. etc. y quizás a ti te encanta hablar de rutinas de ejercicio entonces de allí ya podemos ver la diferencia, de allí ya podemos ver que quizás una cosa que me hace sentir a mí incómoda a ti se hace sentir normal por eso siempre es muy importante estar pendiente de cómo nos sentimos al hablar de ciertos temas al ir a ciertos lugares, al ayudar quizás a nuestros amigos, amigas a hacer algo porque si hay algún tipo de incomodidad eso quiere decir que uno de tus límites no está siendo respetado quizás tú ni siquiera lo sepas, pero al indagar un poco sobre qué es lo que te trajo ese sentimiento pues vas a aprender un poco más acerca de cómo sentirte segura en tus relaciones con las demás personas ahora bien, los límites pueden ser verbales o no verbales un límite verbal, siguiendo el ejemplo anterior, sería agarrar y yo decirte mira, ¿sabes qué? me pones muy incómoda al hablar de dietas y al hablar de ejercicio porque pues bueno, es algo que yo no he manejado bien en mi vida ahora, otra cosa muy diferente sería agarrar y no relacionarte con esa persona porque pues bueno, a ti no te gusta hablar de eso sin decirle que pues bueno, ese era tu límite en ese caso estamos hablando de un límite no verbal y no digo que los límites no verbales no sean buenos pero siento que muchas veces es necesario primero agarrar y hablar con la persona y decir mira, esto es lo que pasa que simplemente quizás dejarle de hablar, dejarle de invitar a ciertos sitios, etcétera, etcétera porque hay que asumir que la otra persona no conoce tus límites porque como ya dije, nuestros límites son tan individuales como nosotras mismas evidentemente, si tú hablas con esa persona y tú le dices mira, no me siento cómoda hablando de dietas y esa persona va y te habla de la última dieta del momento cada vez que la ves, pues ya sería una cosa de un límite no verbal de simplemente no salir con esa persona, no contestar el teléfono no contestar los mensajes de texto, etcétera, etcétera porque evidentemente esa persona no está respetando tus límites lo cierto es que los límites son muy importantes para sentirnos bien en nuestras relaciones para sentir que nos valoran para sentir que las cosas que hacemos no las estamos haciendo simplemente para complacer a alguien más aunque no nos gusten y de allí que es muy importante aprender a decir cuando te sientes incómoda o insegura en una relación qué es lo que te molesta y siento que como mujeres muchas veces esto es muy complicado porque se nos enseña que, pues bueno, tenemos que complacer a los demás que quizás nuestros límites no son valorados, etcétera, etcétera pero siempre es muy importante tenerlos en cuenta para no crear resentimiento esto también pasa mucho si te criaron de una forma en la que, pues bueno tú siempre tenías que complacer quizás a tus padres quizás a tus familiares, quizás a tus amigos y, pues bueno, luego aprendes que tus sentimientos no son tan importantes como en verdad complacer a los demás por ejemplo, si quizás tú fuiste una hija mayor que siempre tenía que ayudar con las tareas domésticas y, pues bueno, ahora tienes todo esto engranado lo más probable es que ahora hagas más en cuanto a tareas domésticas para complacer quizás a tu pareja con la que vives o a tus compañeros de piso porque tienes esto en tu cabeza aunque quizás tú estés cansada o tú digas, wow, estoy haciendo mucho más de lo que debo hacer y te creas resentimiento, etcétera, etcétera entonces, ¿cómo aprender a poner límite? lo primero es empezar a notar cuáles son estas situaciones que te hacen sentir incómoda y sé que esto no es tan fácil porque quizás tú vas, ves este video y empiezas a hacer una lista y no te viene absolutamente nada en la cabeza porque quizás son cosas que no son tan recientes quizás son cosas que no pasan muy a menudo entonces te molesta muy poco pero de aquí en adelante haz el ejercicio de cada vez que hagas algo nota cómo se siente tu cuerpo porque el cuerpo es una cosa mágica o sea, yo por ejemplo soy el tipo de persona que si estoy muy ocupada a veces me invitan a hacer mil cosas y yo digo que sí a todo y al final me siento saturada me siento que no tengo tiempo para mí y comienzo como a resentir las cosas a pesar de que yo fui la que dijo que sí entonces ahora me tomo como que un momento antes de responder y digo, ok en verdad quiero hacer esto cuál es el plan el plan me gusta en verdad tengo tiempo esta semana para quizás ver a esta persona o quizás para ayudar a esta persona o estoy diciendo simplemente que sí porque bueno, me da miedo que después no me inviten a una fiesta y sé que suena muy tonto pero es algo que muchas veces hacemos por miedo o por querer caer el bien simplemente agarrar y decir que sí a todo entonces pues bueno de ahora en adelante tómate un tiempo de verdad para reflexionar antes de responder y sé que esto es muy difícil porque yo soy el tipo de persona que literal o sea no han pasado ni 5 segundos y ya digo que sí y luego estoy como que pero si te pasa como a mí entonces corrígete y di, ok, mira ¿sabes qué? yo sé que te acabo de decir que sí pero me acabo de acordar que tengo que hacer X cosa ¿será que no podemos ver la semana que viene? ¿o será que te puedo ayudar este fin de semana en vez del martes? etc, etc lo segundo es no sentirte culpable y sé que muchas veces a mí me pasa que pues bueno no puedo ayudar a alguien quizás ese día o en ese momento y me siento culpable y digo ay bueno quizás debí de haber dejado todas mis cosas a un lado para ayudar a esta persona pero a veces simplemente no se puede y quiero que veas la culpabilidad como una cosa positiva es difícil, lo sé pero cuando tú te sientes culpable porque quizás no puedes ver a una persona o porque quizás no puedes ayudar a una persona o porque quizás piensas que estás siendo muy dura al juzgar a alguien lo cierto es que eso demuestra empatía eso demuestra que te interesan los sentimientos de los demás que te importan los sentimientos de los demás y esto es bueno pero también quiero que cuando tengas ese sentimiento te valores y digas así como que no mira yo dije esto por esto o sea no lo dije por ser mala persona no lo dije porque la otra persona me caía mal y quería herirla etc, etc o sea simplemente es mi límite y en el momento en que te valores vas a hacer que no solamente los demás los respeten sino que tú misma los respetes porque eso es algo que pasa cuando no tenemos límites que no nos respetamos no nos valoramos y de allí que pues bueno quizás en nuestras relaciones nos sintamos incómodas todo el tiempo tercero es muy importante que seas asertiva porque si tú quieres poner tu límite cuando ya estás cansada cuando ya dices hasta cuándo me va a hablar esta persona de dietas y de ejercicio pues va a salir súper mal o sea quizás le salgas a la otra persona con gritos, con groserías y la otra persona no tenga ni idea de dónde viene eso entonces siempre es bueno agarrar y decir mira yo sé que quizás esto para ti sea un poco tonto pero a mí esto no me gusta no me gusta tocar este tema o no me gusta ir a este sitio o simplemente no me siento cómoda cuando estas personas están a mi alrededor y al hablarlo eso va a hacer que pues bueno no tengas resentimiento que la otra persona pueda escuchar tu punto de vista sin estar a la defensiva porque pues bueno muchas veces cuando escuchamos gritos o groserías nos ponemos a la defensiva y va a hacer que todas tus relaciones mejoren de allí que es importante varias cosas primero no asumas que la otra persona conoce tus límites la otra persona no los conoce no puede leer la mente y también es muy importante que hables de ti de cómo te sientes que no sea de un tono acusatorio porque la otra persona quizás no lo está haciendo para herirte tampoco o sea lo está haciendo porque no sabe entonces es más fácil agarrar y decir yo siento esto tú me haces sentir tal cosa porque ya cuando la otra persona se empiece a poner a la defensiva pues no vas a lograr nada y sé que muchas veces da miedo poner límites porque pensamos que pues bueno quizás la otra persona no nos va a invitar a salir más nunca no nos va a llamar más nunca que estamos siendo inconvenientes etcétera etcétera pero hay que pensar un par de cosas la primera es lo más probable es que todo eso esté en tu cabeza lo más probable es que cuando tú le digas a una persona no quiero hablar de este tema o no quiero ir a este sitio porque no me siento cómoda o simplemente no puedo salir este fin de semana porque estoy muy full en el trabajo o en mis estudios lo más probable es que esa persona te entienda y si no te entiende al final es una ganancia porque si no te entiende y te deja de llamar pues evidentemente estabas con una persona que no te valoraba que no respetaba tus límites que no quería en verdad hacerte sentir cómoda entonces en verdad perdiste o ganaste creo que una de las cosas que pasa es que como no nos valoramos pues siempre estamos como agarrando migajas de la gente que está a nuestro alrededor y esto no es bueno ni para ti ni para esas personas recuerda que los límites le enseñan siempre a las personas cómo tratarnos entonces si tú no te tratas bien lo más probable es que la otra persona no te trate bien tampoco por lo que nunca es tarde para imponer límites y es como decir sí, yo sé que antes nuestra relación era de cierta manera pero ahora te voy a enseñar cómo tratarme y eso es muy valioso así que bueno ¿qué te parece todo esto? déjame en los comentarios y si te gustó este vídeo no olvides darle me gusta compartirlo suscribirte al canal y nos vemos en la próxima